Estamos con Luis Yáñez, vamos a hablar también de este tema, él es dirigente también del Colegio de Periodistas y antes de entrar de lleno en otra temática, de la cual él es impulsor, antes de todo agradecerte Luis por tu visita acá y en tu experiencia profesional como dirigente del Colegio de Periodistas, ¿cuál es el tratamiento que debería realizarse de estos casos en base a tu experiencia profesional como en bien del Colegio de Periodistas, también como corresponsal de Canal 13, de Telecinco? Sí, bueno, gracias William por la invitación. El tema del femicidio es muy delicado, desde mi posición como dirigente del Colegio de Periodistas hay un análisis bien exhaustivo de cómo ha sido el proceso de cambio en el lenguaje, en el tratamiento de informaciones tan delicadas como los femicidios, tú y yo sabemos que en el pasado este tratamiento no era muy adecuado desde el punto de vista especialmente del tratamiento de las víctimas y en este caso ha habido una evolución positiva, en mi juicio, en que ha habido un respeto tanto por la persona que falleció, pero también por su entorno familiar, que por supuesto sufre todo el embate de una mujer que ya no está. Lo importante acá, si hablamos de medios de comunicación, en esta evolución es siempre tener claramente definido quién es la víctima y quién es el victimario y el tratamiento de la información tiene que ir en esa orientación. Y bueno, por supuesto desde el punto de vista de la comunidad hay que valorar a los medios que tienen un buen tratamiento de la información y por supuesto no hacerse parte del problema sino que de la solución. Y en ese sentido toda acción que se pueda hacer cuando uno conoce de alguna situación de violencia intrafamiliar, cuando uno tiene algún antecedente, por supuesto lo responsable, lo humano, lo ético es darlo a conocer para que esto por supuesto no avance y no pueda generar una situación tan dramática como un femicidio. Luis, hay un tema que también ha crecido en el último tiempo y lamentablemente son las fake news que han rozado también estos temas, donde se entrega información que no es la importante, información que no está corroborada. En ese sentido, como le dije, ustedes también han trabajado en esa línea del comportamiento ético que hay que tener los medios de comunicación, nosotros como periodistas, como canal, como medios de comunicación, de este tipo de información que se cuelga en las redes sociales y donde se crean de repente, en muchas ocasiones, por no decir en el 100%, falsas realidades. Así es, bueno, al fenómeno de las fake news o noticias falsas se suma también la infodemia, que es el exceso de información, que no te permite, por un lado, obtener la información que tú deseas de forma fácil y eso es una gran ventaja para los medios de comunicación, en el sentido de que la gente ya está sintiendo que esta libertad que le dieron las redes sociales, donde se pensó en alguna época que los medios de comunicación no eran necesarios, ahora sí tienen una valoración porque uno puede tender a pensar que si está esa información en un medio de comunicación confiable, esa información está verificada. Obviamente la recomendación que personalmente hago es que nunca uno debe quedarse con la información de un solo medio, tiene que ver, ojalá, información de medios que tengan líneas editoriales distintas. Y en este caso es muy importante en la era de la información, en lo que estamos viviendo, que las personas sepan que ante una información sospechosa, una información que realmente uno pueda dudar de su origen, por supuesto hay que verificarla. La mejor manera es contrastar con fuentes confiables, con medios que tengan alguna tradición, para saber si esta información efectivamente es verdadera. Luis, dejemos de momento este tema, seguramente vamos a tener más informaciones durante el transcurso de las próximas horas, repetimos, la orientación aquí es clave, lo que hace el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAMEC, es súper clave en orientación. Vamos con una campaña bien importante que tú vienes desarrollando hace mucho tiempo, y hablamos de Pepos de Conce. ¿Cómo se origina esta campaña? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge la idea? Mira, en 2018, digamos que algo me pasó, yo soy chillanejo, allá se le rinde culto a las personalidades, que son muchas las que tiene, desde el punto de vista de la cultura, de la historia, de la poesía, de la pintura, de la música, y le rinden culto a esas personalidades, y acá no. Entonces cuando se separa la región del Bío Bío de Ñuble, la zona de Bío Bío, Concepción queda como huérfana de personajes, y yo siempre tuve en la mente a René Ríos Vettiguer, penquista, pero especialmente a su hijo querido, que es Condorito, Condorito es como mi hermano mayor, yo aprendí a leer. Que ahí estamos viendo a tu hermano. Ah, ya, hola hermano. Mi hermano que hoy día, luego de un atentado del Chacalito, fue vandalizado el día 14 de febrero, y sufrió daño, y afortunadamente ya está de nuevo desde esta mañana, lo colocaron en su lugar con nuevas medidas de seguridad para que grandes y chicos podamos sacarnos selfies, y recordemos que esta estatua que está junto al fiel perro Washington es un símbolo porque Pepo es de Conce, porque Pepo el 2 de febrero de 2023 fue nombrado hijo ilustre de Concepción gracias a esta campaña que duró cuatro años. Mucha gente desconocía esto, que Pepo es de Conce. ¿Cómo fue hurgar en eso y cuánto archivo hay en torno, no tan solo a Pepo, sino a la figura que vemos acá, que uno pudiera pensar que es una figura solo conocida a nivel nacional, y para nada es un personaje conocido a nivel mundial? ¿Cómo fue Scarbar? Hay harta bibliografía, ¿cómo fue ese trabajo tuyo, bibliográfico, para conocer de Pepo definitivamente en primera persona? Perfecto, mira, de tus dos preguntas voy a empezar por Condorito. ¿Quién es Condorito? Condorito es un personaje popular, que es un campesino pobre de la década del 50, antes de la reforma agraria, que se va a la ciudad a buscar un mejor destino, y en ese mejor destino, bueno, trabaja lo que sea, a veces roba, a veces pelea, enamoradizo y es muy amigo de sus amigos. ¿Cómo era el perfil en aquellos años y se mantienen algunas características en el chileno? Entonces, eso hizo clic en las clases populares chilenas de esa época, y ese clic ha sido un romance tan largo que ya Condorito tiene 70 años, y es por eso que es tan valioso, es tan valorado por los chilenos. Y volviendo a tu primera pregunta, ¿cómo logramos obtener información? Bueno, Pepo, dentro de todos sus talentos, uno de sus defectos es que era muy retraído, no le gustaban las entrevistas, creo que hay tres o cuatro entrevistas que dio en toda su carrera. ¿Muy pocas? Muy pocas, muy pocas. Entonces, la información la sacamos de familiares, de alguna de estas entrevistas que hay, incluso Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo, tuvo el honor de entrevistar a Pepo, pero quienes entregaron la información fueron principalmente algunos textos de la época, en la biblioteca, el registro civil, por ejemplo, luego de escarbar, o sea, de buscar en algunos antiguos archivos, encontraron el acta de nacimiento de Pepo, y así sabemos que Pepo nació en su casa, en O'Higgins 113, que ahora hay una estacionamiento ahí, a las 4.45 de la mañana, y fue recibido por su papá, que era el médico René Río Guzmán, que es uno de los fundadores de la Universidad de Concepción. Entonces, ahí empezamos a investigar dónde estudió, colegio alemán, liceo Enrique Molina, de hecho, Enrique Molina fue uno de sus profesores, y por supuesto, los dos años en la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción. Ah, tengo un grado de conexión entonces con Pepo, yo también estudié en el liceo Enrique Molina. Mira que es. Mira. Oye, y en el tema del diseño, porque la figura tiene un detalle formidable, ¿qué trabajó en el diseño de lo que ve? La gente quizá no lo conoce y está viéndonos desde otros puntos del país. ¿Quién está a cargo del diseño de esa obra que vemos ahí al ladito? El punto de cultura de la Municipalidad de Concepción en Cayo Jigue, muy cerca de la Plaza Independencia. Mira, este trabajo que lo mandó a hacer la Municipalidad de Concepción, ahí agradezco públicamente a Álvaro Ortiz, que desde un principio ha estado apoyando la campaña, se le encargó una empresa de Santiago que se llama Digigraphic. Esta empresa mezcla la modelación 3D con la artesanía. Entonces, ellos lo que hicieron fue enviarle al área de cultura de la Municipalidad y me lo compartieron muy gentilmente una imagen de cómo quedaría tanto Washington como también Condorito. Oye, pero que es perfecta. Claro. Y ahí nosotros empezamos a modificarle, porque el primer Condorito que ellos nos propusieron era el Condorito de 1949, que era más bajito, con el pico más grande. Pero este lo fuimos puliendo y quedó realmente hermoso. Es una pieza única. En Chile no hay otra pieza similar a esta. Pesa alrededor de 50 kilos. Por eso a mí me sorprendía cómo está este chacalito que se la robó ahí el día 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, cómo la llevaba con cierta dificultad hacia la barbería donde finalmente la dejó botada. Y hoy día tiene medidas de seguridad. Es decir, su pie está con cemento fijado en el piso. El asiento también tiene una barra de metal que está soldada a su cuerpo. Y además de eso tiene una argolla que está soldada a la misma silla. Entonces, bueno, siempre los amigos del ajeno son bien creativos, pero esperemos que sea suficiente como para que no vuelva a ocurrir. Ahora, lo importante de esto es que Condorito se descubrió dónde estaba porque la gente llamó, la gente se contactó, le dio datos a vigilancia municipal y así se logró. Y eso quiere decir que a la gente le hace sentido que Condorito esté con nosotros. Tú hablabas del alcalde de Concepción, de la municipalidad de Concepción que está apoyando esta iniciativa hace bastante tiempo. Vamos a revisar la cuña, la entrevista del alcalde de Concepción que se refiere a hoy día, a la reinstalación de la figura de Condorito ahí al ladito del punto de cultura. René Ríos Beteguer es de Concepción y eso nos debe llenar de orgullo. Y muchas veces no sabemos lo importante que han sido mujeres y hombres de la ciudad de Concepción, de la región del Bío Bío, en diferentes áreas y en diferentes procesos sociales, culturales, académicos, políticos, etc. Y por eso fue que finalmente nosotros acogemos el llamado del periodista Luis Yáñez. Ahí está, el periodista Luis Yáñez que nos acompaña. ¿Cuál es el próximo paso? Nos decían, Javier Azabuesa, nuestra periodista que estuvo ahí en el lugar, de que se pretende instalar un buzón, algo así. ¿Cuál es la idea de ese buzón que va a estar al lado de Condorito? Bueno, eso fue una sorpresa que me tenían porque no me habían contado. Y claro, a un costado, dentro del Centro de Cultura Federico Ramírez, gran colega por lo demás, hay un buzón de esos buzones de Correos de Chile, que incluso tiene la placa de Correos de Chile de color rojo, como salía en la historieta. Y ese lo van a habilitar como para que quede al lado de Condorito. Bueno, hoy día los buzones ya prácticamente no se usan. No me recuerdo ver en Concepción algún buzón. Entonces, va a ser bien simpático ver ahí a este buzón que en las tiras de Condorito, en el huequito que tenía, salían unos ojos, pues si alguien estuviera ahí. Va a ser bien simpático eso. ¿Existe la posibilidad de que se instalen más figuras que acompañen el mundo de Condorito, al lado de Condorito, ahí en el Punto Cultura, o no? O sea, esto, yo el 2 de febrero cuando Pepo se nombró hijo ilustre, yo me quedé sin pega, porque ya la campaña tenía como objetivo que eso. Pero sin duda ya quedó más que claro con lo que ocurrió con Condorito, que se lo robaron, donde fue tema país, noticia nacional, salió en todos lados. Yo revisé 30 medios donde estaba en una parte protagónica el robo de la figura, que Condorito ayuda, y Pepo, por supuesto, a generar marca ciudad, un rescate patrimonial, promueve el turismo. Por lo tanto, esto debería ser el punto de partida para, por ejemplo, tener un busto, una estatua de Pepo, también que haya, a lo mejor, al estilo de Buenos Aires, donde está Mafalda, por ejemplo, en San Telmo, una plazoleta de la historieta chilena, o de Pelotilleo, donde esté Don Chuma, donde esté Yallita, donde esté Coné, y de esa forma nosotros estamos agregando una personalidad a Concepción Nueva, cuando hay una escasez de personajes a quien uno pueda decir es penquista y sentirse orgulloso. Así que, bueno, hemos conversado con el alcalde, con el equipo de Cultura, y claro, eso no se descarta, pero obviamente hay que cumplir ciertas etapas para poder llegar a algo más concreto. En ese sentido, basando en algo más concreto, me imagino que han llegado una serie de peticiones de otros puntos de regiones, no sé, estoy pensando, Maya, ¿se puede hacer una itinerancia? No sé, tu labor, tú lo has dicho, ha traspasado las fronteras de la región del Bío Bío, mucho más allá. Existe la opción, no sé si han existido opciones de visitar otras regiones, no sé, formar parte de incluso conversatorios, porque este es un tema, y lo mencionaba, no tan solo está la figura, sino también tiene un contexto social que envuelva a la figura. Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de la carrera de René Ríos Bettinger, es muy importante considerar que él, cuando creó Condorito en 1949, ya era famoso, y era famoso por su talento, pero también porque tenía este especial análisis sociológico de las clases populares, que por ejemplo, hicieron crear el personaje de Garganta de Lata. En ese tiempo, el alcoholismo era el principal flagelo de las clases populares, y hizo un nexo con él. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a conversar de Pepo, de Condorito, estamos hablando también de sociología, o sea, de hecho, hay una socióloga en Temuco que hizo una tesis donde comparaba el imaginario de Macondo, de Gabriel García Márquez, con Pelotillegue, de René Ríos Bettinger. Porque hay mucho tema, ¿por qué prendió en toda Latinoamérica la figura de Condorito? Porque reflejaba a los latinoamericanos, a las clases populares latinoamericanas, de aquellos años. Entonces, es lícito poder hablar de Condorito porque es un reflejo de nosotros mismos. Bien. Luis Yáñez, impulsor de la campaña de Pepos de Conce, dirigente del Colegio de Periodistas, rozamos y tocamos una serie de temas importantes de tocar a nivel regional. Gracias por estar con nosotros y cuando se sepa más adelante de otra fase la cual entre Pepos de Conce, invitado nuevamente, tú lo sabes muy bien, vos en la casa también de Condorito.